Yo quiero empezar estas breves palabras, primero, haciéndole un reconocimiento a la ministra de las TIC, a Silvia Costaín, porque, ministra, usted trabajó con mucho esmero, usted convocó también a los compañeros de gobierno y, sobre todo, usted tuvo una dedicación muy, muy destacada. Esta ley de las TIC está siendo una apuesta por la equidad, porque vamos a llegar en tres años que nos quedan de gobierno a un 70% de cobertura de internet de banda ancha, de alta velocidad, y eso va a repercutir en distintos territorios de nuestro país y en lugares afectados por la pobreza. Gracias a esta ley tenemos, en primer lugar, un regulador convergente para un sector que necesita modernidad regulatoria y estabilidad jurídica. Un gran logro de esta ley. Esta ley motiva inversiones multimillonarias de largo plazo. Eso fue uno de los temas quizás más difíciles en la discusión, porque requería una gran pedagogía. ¿Por qué se estaba ampliando de 10 a 20 años la asignación de espectro? Muchos decían, pero ¿por qué ampliarlo? Pues la razón por la cual se amplía y nos ponemos en sintonía con una regulación moderna es porque en un plazo más extenso podemos garantizar y asegurar que se van a hacer inversiones de impacto en materia de tecnología. Y esta ley va a asegurar que Colombia tenga más de 2 mil o 3 mil millones de dólares en los próximos años de inversión para traer tecnología de punta, conectividad y calidad en materia de fibra. que esta ley fortalece como nunca antes la televisión pública y también la televisión pública regional. Porque el hecho de tener ahora la unificación de fondos y de haber podido lograr con el Congreso de la República una asignación transparente, focalizada y adecuada, le va a permitir a los canales regionales recibir recursos que no habían visto nunca en presupuestos anualizados. Que viva Colombia y que viva la conectividad para producir equidad. Muchísimas, muchísimas gracias.